Hola a todas, yo soy Anita y les doy la bienvenida a la belleza del campo. Hoy les tengo una receta buenísima con otro producto de nuestro campo, el café. Esta receta nos va a ayudar a mantener la suavidad de nuestra piel y además a quitarnos esos excesos de grasa que no nos gusta. Solamente necesitamos café, delicioso café, que puede estar molido, ustedes lo pueden moler. En este caso yo ya lo tengo molido y también necesitamos un poco de leche. Simplemente vamos a mezclar. Es muy importante que la mezcla quede espesa. Y la ponen en toda la cara y no tengan miedo de untarse las manos porque además esta mezcla huele muy rico. La vamos a dejar por media horita y después la vamos a lavar con abundante agua. Y este es el resultado, se siente tan suave la piel. ¿Qué tal, ah? Anímate a probarlo, además piensa en ti en sentirte mejor en cumplir con todas tus metas. El Banco Agrario de Colombia te apoya y no solamente en el Mes de la Mujer, te apoya en todo momento. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes Banco Agrario, Facebook y Twitter. Y por favor dejen todos sus comentarios aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!